Adiós, está el canal 25 aquí, vamos a ver qué logramos la comunidad en este video. Bueno, aquí lo que nosotros queremos es que nos puedan dar el apoyo de poder lograr este sitio para este play, que lo necesitamos todos. Caballero, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, especialmente, lo mismo que le dice el hermano aquí al lado. La problemática de este play, que nosotros, esta comunidad, lo estamos necesitando muy demasiado, ya que en la juventud no haya donde procrearse, pues, en ningún otro sitio. Si parece algo más, son de esa otra cuestión que no le conviene a las comunidades, que quizás muy vecinas aquí al terreno que nosotros estamos reclamando. Y hace mucho tiempo, que especialmente yo en Rincón de Piedra lo que tengo son 30 años viviendo, pero esos 30 años los tengo yo mirando, la necesidad y mirando la alegría de la juventud, y de nosotros los adultos también, cuando nos reunimos todos aquí a pasar el rato con el juego de la pelota. Y también yo tengo un nieto, ese nieto tiene 15 años, el sueño de él fue en este terreno, aprender a jugar pelota. Ya, ya hoy en día, está en una escuela en Santiago, que salió su enseñanza de aquí, de este terreno. Y muchos más quieren entrar a este terreno, a ver si pueden localizar esta misma situación, de poder ir allí, a ver si pueden hacer algo también. Y también nosotros, los padres, los padres de familia, los que tenemos esta edad tan avanzada como yo, lo único que nos alegra a nosotros es un terreno como este, como decir, vamos a pasar en un rato porque no hallamos para dónde coger. Entonces, el problemático de este terreno es que el dique es ajeno, pero nos dicen que el dique es ajeno. Y nosotros somos muy respetuosos con lo ajeno. Nosotros, porque lo ajeno llora por su dueño. Nosotros, lo primero que proclamamos fue, si era ajeno, comprar el terreno, para tener, decir que el dique es ajeno era de nosotros. Pero entonces, ni han parecido papeles buenos ni malos tampoco. Quiero decir que nosotros estamos en esa situación que queremos estar claros, para nosotros saber en qué pie estamos parados. Señor, ¿cómo se llama usted? Yo, Juan María Santana. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 84. ¿Usted, este play, desde cuándo conoce usted este play? Ah, no, este play, este play lo conozco yo hace como, como 35 años por ahí. Entonces, ¿qué es lo que alegan de que este play no es este play? Bueno, este play, ellos aclaman que este play es de ellos, pero que este play era de aquel lado. Había dos, primeramente era más abajo y después lo subieron más arriba. Y después de que lo pusieron arriba, lo cambiaron a este lado, un nieto de viejo que murió aquí de dueño de este terreno, que vivía ahí, en esa prostitución. ¿Usted considera que este terreno deben dárselo para que la comunidad tenga un sitio donde divertirse? Claro que sí, que nos den eso para ver si, porque los hijos puedan ver y visitar algo aquí. Muchas gracias. ¿Hay otra persona? Realmente, planteenme la situación usted. El problema de este terreno es que nosotros, la juventud, queremos que el terreno no lo pasen a nosotros, porque el terreno no tiene, no tiene papeles legales. Y nosotros necesitamos el terreno, porque nosotros hemos tratado de comprárselo, de que lo regalen, de todas formas, y ninguna, y ninguna, quien cae. Quiere decir, yo tengo 47 años conociendo el play aquí, en este mismo puesto que estamos. Y nosotros lo que queremos es que si tienen papeles buenos, que lo presenten, porque nosotros les compramos. Pero si no, si no tienen malos, que nos dejen del Estado. ¿Quiénes son las familias que dicen ustedes los dueños legales? Eh, los nietos de ellos y las dueñas de estos, los hijos de los viejos. ¿Qué apellidos son ellos? Rodríguez. Rodríguez, ok. Señor, ¿dónde está él? Venga por el desarrollo. La posición es tuya. Este problema, ¿sabes? No, que este play se necesita aquí, por eso estamos luchando por el play, porque aquí no hay diversión de ninguna clase. Entonces, ¿dónde nosotros nos vamos a divertir aquí? ¿A dónde vamos a divertirnos? Entonces, se le ha tratado de comprarle por todos los medios y no han querido ser ahí con nada. Entonces, por eso tenemos que luchar hasta el final y vamos a estar luchando. A los días que íbamos ahí, ya, pues ya, ya, ya este play nosotros lo necesitamos aquí. ¿Ustedes cuentan con las ayudas del síndico? No, no, principalmente esa es la cabecilla de nosotros. Ese es el que no ha metido la mala mano a nosotros. Y mientras ese hombre esté, nosotros no vamos a ir para atrás. Ese hombre no ha metido la mano bien, nos está ayudando bastante. ¿La utilización de paralización de que se sigue haciendo el trabajo, de dónde viene? Bueno, esto viene de Santo Domingo también. O sea, de aquí, la familia aquí es el que está luchando más porque se paraliza en esta baña. Pero esto vamos a seguir trabajando, de cualquier forma que se vamos a trabajar aquí. ¿Cuál es el número de su nombre? Darío Santana. ¿Qué es el número de su nombre? ¿Qué es el número de su nombre? ¿Y el número de su nombre? ¿Se ha venido el número de su nombre? ¿Se ha venido la rueda? ¿Se ha venido la rueda? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video